Hola a todos y a todas, en este vídeo salimos del mundo de Star Wars que sabéis que tanto me gusta y os traigo un tren nuevo, que también sé que os gusta bastante a vosotros, este kit es mucho más grande de lo que yo pensaba, es inmenso, para eso sí, es difícil de construir, las instrucciones tienen errores y es muy incómodo, porque casi hasta el final no terminas de construir la estructura, pero bueno, ya está terminado, le he dado mi toque, hay un par de cambios que vais a ver al final, espero que disfrutéis del vídeo y dejadme en los comentarios si os ha gustado este tren o no os ha gustado este tren y si os gustaría ver más trenes, disfrutad del vídeo, hasta luego. ¡Halo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!